Esta es la Chinchenota. Vamos a terminar el día de hoy, bebé. Arráncate con la información. Mira, vamos de mal, de mal en peor, mi caimán. ¿Y ahora qué? Y es que no sé si le da... Bueno, o sea, a mi carnal cocodrilo, pues no creo que le pase esto, pero a lo mejor a ti. ¿De qué, de rey? ¿De qué? Que luego, cuando despiertas, ves a tu media naranja, tu peor es nada, tu durmiendo con el enemigo, y se te queda viendo y le dices, bueno, pues, ¿qué te pasa? Ay, es que soñé que me eras infiel, soñé... Soñé que estabas con otra vieja. Amor, tranquila, solamente es un sueño. A mí nadie me dice eso. Pues a mí tampoco me ha pasado hasta ahorita. ¿Ah, no? Pero venga. Ay, cállate. Ah, caray. Chica, descubre la infidelidad de su novio después de haberlo soñado. Y ya está. Es la información. Es la información. Seguramente alguna vez toda la banda que me está escuchando, pues, ha soñado la mujer o tu esposa o tu novia, que tú le eres infiel y se enoja, ¿no?, cuando despiertan y está de malas por ese pensamiento, que esa incertidumbre, que está muy lejano. Pero en Estados Unidos soñó esta chica llamada Kayla por varios veces que su novio, con quien ya tenía seis años de relación, le era infiel y cada vez sospechaba más de él, hasta que decidió revisar el celular. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y descubrió la infidelidad? Ay, la canchismo. No, pues, ahí. Qué vergüenza. Tú ya sabes, ¿no? El chavo se fue ahí. El chavo se fue a una fiesta, se puso una borrachera, le agarró el dedo, desbloqueó el teléfono y, en efecto, el chico le era infiel. Le revisó el celular, ella contó que se sentía cierta desconfianza, ya que eso provocó que le quisiera revisar el celular. Encontró fotos, conversaciones, videos, y no solo con una mujer, sino con varias. Además, comentó que vio unas... ¿Puedo decir esto? ¿O lo enseñó? Tienes criterio de hambre. Mira, mira, mira lo que encontró, mira lo que encontró. Está claro. Si tú quieres que cabe, dilo. Después de esto, Kaila sigue viviendo con el... pues, por la cuarentena, ¿no? Y además, pues, ¿por qué la mantiene? Entonces, digo, no, ¿por qué te voy a...? Te quiero hacer una pregunta, de corazón. El que busca encuentra, pero aparte de eso, ¿tú cuántos hombres crees de los que nos están escuchando ahorita? Si le dieran la clave del teléfono o se lo desbloquearan a su pareja, ¿cuántos de cada diez crees que tendrían algo prohibido en su celular? Según tu estadística. Pues, yo creo que los veinte. Los veinte. ¡No más a diez! Veinte de cada diez. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que dos mil... Yo creo que dos mil de los diez, carnal. Ah, pues, todos, todos. Mira, inclusive, los hombres, hasta el hombre más fiel recibe en los grupos de WhatsApp esas fotografías y esos videos que el cocodrilo nos manda. Ah, perdón. ¡Claro! ¡Un abrazo! A ver, ¿quieren saber más? Yo tengo que ser muy sincero. Yo nada más quiero aclarar un punto rápido, Fernando, hablando de eso, que es muy cierto. Sí. Yo nada más quiero que sepan que no todo lo que yo les mando siempre es porno. Ni el porno que les mando siempre es todo el que tengo. ¡Ah! ¿Quieren saber más? Ingresa en quebuena.com.mx o en arroba chinchefercho. Un abrazo, muchachos. Hasta aquí la chinche nota y nadie. ¡Hace nada! Esta fue la chinche nota.